...breves palabras para explicar quién era José Luis Porcuna Coto. Si tengo que leer su currículum, es enorme, y solamente voy a hacer un resumen muy breve. José Luis Porcuna Coto era doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia en 1997, también fue ingeniero agrónomo y también ingeniero técnico agrícola, o sea, pasó por todo. Tiene reconocimientos como el Premio Nacional de Comunicación en Agricultura Ecológica del Ministerio de Agricultura, en 2005. Ha sido nombrado hijo adoptivo de Tenerife por el cabildo insular. Ha sido socio de honor de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Agroecología y del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. Entre otras muchas cosas, fue vicepresidente de CERAI. Ha sido asesor técnico de la Unión Europea para Agricultura Ecológica en países como Israel, Costa Rica y otros que ahora no veo aquí, pero que he leído. Ha sido profesor asociado en las otras universidades. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica de 1999 a 2006. Fue miembro del Comité de la Editorial de la Agricultura Agroecología, director adjunto de la Revista de Agricultura Ecológica, presidente de CERAI de 2009 a 2013. En fin, fundador de la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas. Ha impartido conferencias y cursos en universidades y centros de investigación en España, Chile, Colombia, Cuba, Grecia, Portugal, República Dominicana, Panamá, Ecuador, etc. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, siendo su rama de especialización sobre contaminación atmosférica y control biológico de plagas. Ha publicado, por supuesto, innumerables artículos sobre contaminación atmosférica, control biológico de plagas, la agroecología y la educación transdisciplinar en revistas nacionales e internacionales. Y ha participado también en numerosos libros, del cual el último se publicó en 2021, Vivificar el suelo, conocimientos y prácticas agroecológicas. Hoy, curiosamente, hace un año de su muerte y cuando empezamos a organizar las jornadas, ni siquiera fuimos conscientes de ello. Yo quiero decir que sin él, estas jornadas, desde la primera en 2015 hasta la última de hoy, no se podrían haber realizado. José Luis tenía el empuje, la ilusión, las ideas, la visión y los contactos que permitieron poner en marcha desde el primer boceto de cada una de las jornadas hasta su materialización y concreción. A título de ejemplo, él consiguió la participación en la segunda jornada del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En la tercera, participaron dos grandes referentes mundiales de la agroecología, como son Miguel Altieri y Clara Nichols. Todo ello, hay que decirlo, a coste cero para la EZID. Nos movilizó, nos puso las pilas a muchos de los aquí presentes, con la ambición de conseguir entre todos los actores involucrados, ONGDs, fundaciones, FAO España, universidades, centros de investigación, administración, parlamentarios, etc. Un mayor diálogo constructivo, así como reforzar la visibilidad entre cooperación y agroecología. Siempre estuvo ahí, entre bambalinas, cuidando de que todo saliera perfecto. Con su positividad conseguimos superar variadas dificultades y retos. En 2015, cuando tuvimos que empezar hablando de agricultura sostenible, porque entonces hablar de agroecología era algo que no estaba del todo bien visto. En 2016, tuvo que llamar varias veces a la dirección de EZID para tratar de convencerles que Pérez Esquivel no era un tipo peligroso. En fin, en 2018 conseguimos entre todos darles a las jornadas otro giro de tuerca, incorporando a los parlamentarios contra el hambre entre nuestros socios. Y ya, en 2020, tuvimos que cancelar, un día antes, una jornada completamente organizada. Era marzo de 2020. Y volver a retomarla en octubre de ese año y, por primera vez, hacerla totalmente online. Nunca, nunca se desanimaba. Su espíritu positivo y creativo sigue acompañándonos, aquí y ahora. Finalmente, hoy estamos aquí reunidos también gracias a él. Su recuerdo y memoria nos ha unido. Desde donde quiera que estés, maestro, te damos las gracias. Esta jornada va por ti.